Lo que hoy vemos es el lanzamiento del plan de tener un volcán en un link, de dejar armada la red de tanto las huertas que lleva adelante el municipio con ellos y con otras instituciones, como las huertas que hay de vecinos, a las cuales nosotros queremos darle un marco de organización para que las huertas estén en lugares donde hay un consenso de vecinos respecto del uso de veredas y demás, de modo tal, de poder tenerlas en todos lados. Y esa es nuestra cultura, una cultura de un municipio verde. Y dentro del municipio verde está la cuestión de las huertas comunitarias, las huertas en organizaciones no gubernamentales y las huertas en las casas. Así que la reunión tenía que ver con ese plan. El lanzamiento del mapa de huertas, tanto comunitarias que impulsa la municipalidad como las vecinales, también de modo tal que cada vecino o vecina pueda, que quiera participar en una huerta agroecológica comunitaria, pueda ubicar cuál es la más cercana a su domicilio. Me parece genial que estemos todos vinculados, que estemos todos unidos y que colaboremos, que sea bien comunitario y vecinal. Me parece genial la propuesta y que encima nos apoye el municipio y que podamos avanzar en esto. Lo que estamos siembrando son albahaca, lechuga, perejil, espinaca. Ahora, todos los cuarteros siempre abren. Bueno, acá trabajo en la huerta, junto con Coni, Ignacio y Manu, vendemos muchos bolsones de la huertura. Me parecen geniales que le entreviste a la gente importante acá en la huerta y a ver qué opinan los demás. Este último año, todo lo malo que tiene lo de la pandemia, también tiene de bueno en el sentido que la pandemia dio lugar a una fuertísima concentración en estas actividades. La gente lo tomó. Esto ya es algo que culturalmente agarró una línea que no para. Quedó instalado. Queda para siempre la cuestión de lo de las huertas en San Isidro.